No se en donde puta abrieron abrieron, no se en donde puta por... por piano tal vez thank you y 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 hay dos en en niños entrando en niños y 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 hay uno ahí detrás de esa mierda esperando con la escopeta we ay que perro piro botado en el piso lo lazo y 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